Para el consumo humano, maíz blanco, estamos viendo lo de el maíz amarillo, puede ser para forraje, el consumo humano no, no hay, al contrario. Ahora hay, por esas políticas, mucho miedo difundido, nos vamos a quedar sin maíz si no aceptamos el maíz amarillo, pues no vamos a aceptar el maíz amarillo, de una vez que se sepa. ¿Puedo decir que al menos también existe más confusión? No, no existe, no. Tenemos las mejores cosechas de maíz blanco y somos autosuficientes en maíz blanco y ya somos autosuficientes en frijol y estamos trabajando para eso. ¿Habría posible que venga la Comisión del Senado? Cuando venga la Comisión del Senado le vamos a decir exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes y ya se los he dicho, se los plantee con mucha claridad en Estados Unidos al secretario de Agricultura y al embajador de Estados Unidos en México. Y sí, los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que con todo respeto las políticas de México las decidimos en México. Nosotros no vamos a Estados Unidos a decirle qué van a consumir, no vamos a decirle oiga, ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas. Bueno, ya, presidente.